Cuando decimos que Carlos Vela hace goles en la MLS caminando, lo decimos de manera literal. El mexicano convirtió su cuarto tanto en la temporada en el duelo entre Los Ángeles FC y San José Artcuaques, el equipo al que dirige Matías Almeida. El ex técnico de las chivas no le salen las cosas, y después de cuatro fechas no se le ve forma al equipo, ni en el ataque ni en defensa, incluyendo al portero, quien se aventó el oso de la jornada en la MLS tras abanicar feo el balón, lo que hizo posible el gol más fácil en la carrera de Vela. Viel Vega es el nombre de este desafortunado portero argentino, quien es el que más goles ha recibido en la temporada en las dos conferencias, con un total de 14, pero el más inverosímil fue el que le hizo Carlitos a los ocho minutos. Vega salió del área bien para despejar un balón, pero tal vez la presencia de Vela lo puso nervioso, de modo que no le atinó al balón y soltó un patadón al aire, por lo que, el mexicano se fue derechito rumbo a la portería literalmente caminando hasta la línea de gol, y como si fuera cascarita del barrio se esperó a que llegara el defensa para empujar el balón. De esta manera, el equipo de Vela se puso al frente del mercador, y al finalizar el primer tiempo tenía ventaja de 3-0, pues al 26 apóstrofe Steven Beitas firmó el segundo tanto, y Vela marcó su doblete al 45 apóstrofe para llegar a cinto tantos en la temporada en cinco fechas. Pero la cosa no quedó así, ya que San José se llevó otro par de pepinazos en el segundo tiempo. Vela firmó su átrica al 66 con un zurdazo al ángulo fuera del área, y dos minutos más tarde Diego Rossi hizo el 5-0. ¡Suscríbete al canal!